Porque de niño tengo el alma y sueño Porque de niño tengo el sueño y canto Porque he llorado mucho y temo el llanto En no ser grande nunca pongo empeño Pero un amigo es cierto, necesito Y como amigos niños yo no encuentro Salvo a buscarte ansioso por el viento Seguro de encontrarte Principito Muchas gracias Yo no sé de qué mundo vino mi niño Yo no sé de qué mundo de fantasía Solo sé que en sus manos hago el vino Y que en día amanece por sus pupilas Solo porque sonríe, canta la risa Y las rosas florecen sobre mi muerto Y la casa es un reino de maravillas Y el pueblito un enorme libro de cuentos ¡Eno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!